y esta tarea de la semana es de la siguiente forma. ¿Qué tal que haces de tu casa un campo nudista? Queremos invitarte a que hagas un campo nudista en tu casa departamento, por supuesto, habrá que si ya tienes pequeños, buscar la forma en la que los niños se vayan, pues no sé, con la abuela, con los abuelos, con que alguien te los cuide, y hacer de tu casa un campo nudista. ¿Qué actividades vas a hacer? Las mismas, las cotidianas, preparar la cena, sentarte a cenar, pero desnudos. De esta forma, empezar a jugar desde el coqueteo, desde el ir preparando la comida, el roce de los cuerpos, ¿por qué no? Jugar con los ingredientes, percibir las texturas, las sensaciones, saber que están en esta casa para ustedes solos, que tienen la oportunidad para recorrer el cuerpo, que no tienen ninguna prisa, que no hay nadie que les perturbe, que solamente reconocer su cuerpo, las sensaciones, preparar una cita a solas, y por supuesto, disfrutar de la desnudez y del contacto de sus cuerpos en todo momento y por toda la casa. Hacer de tu casa un campo nudista y simplemente preparar la cena y disgustarla, degustarla y disfrutarla en este contacto de cuerpos, viviendo y gozando de la desnudez. Esa es la tarea de la semana, hacer de tu casa un campo nudista. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.